Música Señores, esto es Mijerú Feliz cumpleaños para Chávez Esta es una canción que vamos a editar Y bueno, acuérdense de la paz Vamos a ver siempre la paz Los derechos humanos La conciencia Cuidado esta madre tierra Música Música Ven a escuchar, sentir y pensar 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 Sal con la buena y estás entrando Mundo de los dos a los como eres Y se saca con la culpa Y se saca con la culpa de la sociedad Sabes cómo es y te enviaron a insultar Y ya no lo puedes soportar Esto es lo que yo no lo respeto Pero también es la paz con la que no quiero pelear Ven a escuchar, sentir y pensar Ven a escuchar, sentir y pensar Y ya está fuerte, ya no creo que esto es complicado Y ya está fuerte, ya no creo que esto es complicado Porque todo lo que dicen ya sin ser rebelde Porque todo lo que dicen ya sin ser reflejado Porque todo lo que dicen ya sin ser ser eco Con los ojos en la mano y con los pies en la tierra Mi hermano, escuchar, sentir y pensar Ver, 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 escuchar, sentir y pensar